Míralo, brother, ya me saco hasta vi Toda la grada mueve el cuello, el ritmo quizá ni igual Igual me marco una bachata, aquí una rumbo y aquí Y una si más de un toyaco diría que ya no hago rap Pero de hace que crecí decidí que debía hacer Pa' ser ese ser que haga ver y valerse Parces, esos que cosen mis cicatrices Desde que cambié los regates por las frases Y así resonaron las trompetas Llegó la sensación de algo nuevo Comencé a quedar con esas letras Y me enamoré y entré en el juego Luego un día en la consuelta una joven Toco mi body, soba pa' que me soba pa' Creí que me daría su móvil Me dijo Diego, tengo buenas y una mala noticia Primero la mala que tiene más importancia Ironiza, sin gracia, sola, se horroriza Realizo acrobacias para explicarse desquicia Pues no haya justicia en el suceso o haya cosa Me encuentro qué pasa mientras me pose en la silla Con prisa avisa al decimo tercer piso Da permiso cualga dice que mismo ingreso Por linfoma si lo digo por matar rumor Mira lo brother, ya me saco hasta vivir Toda la grada mueve el cuello, el ritmo quizá ni igual Igual me marco una bachata, aquí una rumbo y aquí Y una si más de un toyaco diría que ya no borra Pero de hace que crecí decidí que debí hacer Va a ser ese ser que haga ver y valerse Parces, esos que cosen mis cicatrices Desde que cambié los regates por las frases Parces, esos que cosen mis cicatrices ¡Gracias! ¡Gracias!